En horas de la tarde de este martes, se registró un fatal accidente de tránsito en la vía Yuma que comunica Barranca Bermeja con el municipio de Yondó, dejando a una persona sin vida y otra más herida. Al parecer, Rosenberg Acevedo Romero, como fue identificada la víctima, había llegado en el vehículo tipo camión de placas TTB306 a recoger a los trabajadores de la cuadrilla de la cual estaba a cargo. Se dispuso a abrir espacio para subir las herramientas en la parte trasera, cuando fue impactado por otro vehículo tipo motocarga, quedando sin vida al instante tendido en el suelo. Así lo relató uno de sus compañeros de trabajo que se encontraba con la víctima en el momento. Él trajo el carro, lo parqueó ahí y se puso a abrir espacio ahí para nosotros embarcar la herramienta. Yo me estaba entre el carro, yo le puse la mano en el hombro así para bajarme y me senté ahí cuando vi el impacto que apareció la moto esa ahí de la nada, cuando ya vi fue el cuerpo que iba cayendo ahí al suelo. Él era el chofer del carro y encargado de nosotros. Nosotros somos cinco con él, él era encargado de la cuadrilla de nosotros. Según relata el compañero de la víctima, en el vehículo motocarga se movilizaban dos personas. El conductor de la misma resultó herido, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Salió uno, lo llevó la ambulancia, recogió la ambulancia y el otro está por ahí, como que es el dueño de la moto. Yo salí a reclamarles allá, pero el uno estaba tirado y el otro estaba llorando, estaba impactado mucho. Autoridades de tránsito y policía hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la respectiva investigación, dar con las causas de este siniestro vial, realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.